Tras casi mil días en el cargo, el presidente estadounidense Donald Trump ha hecho más de 10.000 declaraciones falsas o engañosas, según informe del diario The Washington Post. La cuenta de la base de datos Fact Checker del diario fue iniciada en los primeros 100 días del presidente en el 2017. Por entonces, Trump hacía en promedio 5 declaraciones falsas al día. Pero en los últimos siete meses, ese número diario se multiplicó hasta las 23 pregonadas en actos de partido, redes sociales, discursos o encuentros con la prensa, según la publicación. Donald Trump, quien regularmente llama a los periodistas enemigos del pueblo y le reclama por las noticias falsas, dijo que pensaba que quienes se ocupan de verificar los hechos son algunas de las personas más deshonestas en los medios. Es por eso que salimos a la calle y le preguntamos a nuestra gente, ¿cree usted que el presidente Donald Trump dice verdades o mentiras? Pues dice mentiras, porque todo lo que dice no ha cumplido nada y aparte de mentiras dice atrocidades de cosas, acerca de nosotros los hispanos. Dice mentiras, porque no quiere a los mexicanos, se expresa mal de los mexicanos y uno viene a trabajar bien aquí a este país para sacar adelante a la familia. Pues quién sabe, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero escuchamos a lo que él diga. Alguna verdad y alguna mentira. ¿Por qué? Mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo es mentira lo que dice, todo lo que habla es mentira. Pues yo creo que muchas mentiras. ¿Por qué? Pues por lo que yo he oído, que luego lo critican mucho y yo pienso que a lo mejor sí es cierto. Veo pues todo como nos está tratando, ¿verdad? Porque mucha gente estamos aquí para trabajar y él nos juzga de que somos rateros, delincuentes y todo eso, pero eso no es cierto. Creo que uno sí, pero no todos. Unas son buenas y otras son malas. ¿Por qué? Porque él quiere hacer bien las cosas, pero a veces no le ayudan. Y así tiene que ser el hombre. El hombre es muy potente y se lo merece, pues. ¿Qué dice? Depende. ¿Depende de qué? De las cosas que esté diciendo. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. www.mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.